bendiciones a toda la iglesia de Cristo que a través de este medio de azul realizamos este hermoso devocional para adorar y glorificar a nuestro padre celestial agradecemos a cada hermano que con mucho esfuerzo ya está conectado ya está en sintonía para iniciar esta preciosa adoración a nuestro Dios vamos a iniciar este preciosa adoración siempre pidiendo la dirección del altísimo la dirección del santo espíritu de Dios para todo lo que vamos a hacer pidiendo perdón de nuestros pecados y también pidiendo la bendición para cada hogar que ya está conectado en esta adoración vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Tomás Hernández desde México que por favor nos presida en esta oración inicial adelante hermano Tomás oremos a nuestro Dios hermanos Padre nuestro que estás en los cielos honra y gloria sea su nombre Padre Santo por toda la eternidad Padre Dios nuestro damos gracias en esta noche Señor que usted permite reunirnos como hijos suyos Padre Santo para alabar y glorificar su santo nombre Señor damos gracias por todas sus ricas bendiciones que nos ha dado Señor gracias por ser nuestro Dios gracias Padre porque usted es bueno con nosotros Señor esta tarde noche Padre Santo le pedimos que usted perdone nuestras ofensas nuestras iniquidades Señor para que todo lo que hagamos iba con olor fragante hasta su hermoso y blanco trono Señor le pedimos también Padre Santo que usted bendiga este momento esta hora que es dedicado a usted Señor bendiga este medio Padre Santo por agruparnos reunimos para darle honra y gloria a su nombre Señor bendiga cada hermano que tiene algún ministerio Señor bendiga su iglesia por talabas de la tierra Padre Santo a mí bendiga grandemente la conversión de Don Juaní Señor derrame su santo espíritu sobre los hermanos sobre sus hogares Señor quita toda tentación de su camino Señor a que sigan proclamando un santo evangelio Señor en nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos amén y amén muchas gracias hermano Tomás ahora vamos a preparar nuestros corazones para que con gracia en ellos entonemos alabanzas espirituales para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial para esto llamamos a nuestro hermano Jefferson Ruiz Munguía que nos presida en dos alabanzas espirituales muy buenas noches amados hermanos busquemos el himno número 435 todo lo puedo en Cristo himno número 435 todo lo puedo en Cristo todo lo tengo en Cristo nada tengo que envidiar o si yo tengo su gracia su amor y su verdad y cuando vaya al cielo algo nuevo he de encontrar es una hermosa corona que Cristo me dará todo lo ahora busquemos el himno número 491 en mi Señor y el himno número 491 en mi Señor cantemos en mi Señor lo tengo todo consuelo tengo si acaso lloro y si me gozo Dios va conmigo su amor es para siempre en mí caminaré con mi Señor pues su amor no acabará y si algún día yo fallar él me levantará caminaré con mi Señor pues su amor no acabará y si algún día yo fallar él me levantará levantará el mundo ofrece vanidades el hombre quiere frivolidades nos da consuelo el Dios del cielo caminaré con mi Señor cuando buscamos su amor no acabará y si algún día yo fallar él me levantará caminaré con mi Señor pues su amor no acabará y si algún día yo fallar él me levantará me levantará me levantará me levantará amén amén agradecemos a nuestro hermano Jefferson Ruiz Munguía por el esfuerzo de presidirnos en estas dos alabanzas espirituales dos preciosas alabanzas que dicen en mi Señor en nuestro Señor lo tenemos todo así debe ser en nuestro Señor lo tenemos todo además a continuación tendremos el privilegio de aprender más de nuestro Dios de aprender más de su palabra de meditar en ella pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano Anthony que por favor nos lleve en la oración por el predicador todo lo que vamos a hacer para que su palabra sea predicada con de nuevo y que podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas hermano Anthony por favor presídanos en la oración por el predicador la noche hermano oremos señor padre celestial que reina sobre todo nosotros Señor le damos gracias por este día más de vida que nos dio y esta oportunidad y privilegio padre que nos ha brindado de conectarnos a esta reunión virtual padre para poder alabar su nombre Señor le damos las gracias por la asistencia de hoy padre y le pedimos que siga extendiéndose padre en este momento nos disponemos a escuchar su palabra padre le ponemos en sus manos al hermano que estará predicando el día de hoy y le pedimos que nos dé la sabiduría para saber comprender y analizar bien su palabra padre para ser mejores cristianos cada día Señor y que guardemos todas sus palabras en nuestro corazón padre le damos las gracias por este hermoso privilegio y le pedimos que nos ayude Señor a seguir difundiendo lo que dice su palabra padre y que lo hagamos con buen ejemplo siempre aprendiendo más de usted Señor le damos las gracias por a usted a usted que nos brinda un hermano padre para que pueda predicarnos Señor le pedimos muchas sabidurías y le pedimos perdón si fallamos al estar irrespetuosos padres pase por alto esas faltas y esas fallas Señor te lo pedimos y gracias le damos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén muchas gracias hermano Anthony así que tomamos nuestras Biblias amados hermanos y vamos a reflexionar hoy sobre el tema o el título de esta lección es aprendiendo a vivir en abundancia y en escasez en abundancia y en escasez vamos a avanzar esta lección principalmente en filipenses capítulo 4 versículo 12 filipenses 4 12 y rápidamente le vamos a dar lectura para que comencemos a reflexionar sobre esta enseñanza que nos presenta nuestro Dios filipenses 4 12 busquemos nuestra Biblia y leamos dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad el apóstol Pablo está expresando aquí es inspirado por el Espíritu Santo que él está enseñado está enseñado para vivir en extremos los extremos pueden ser peligrosos cuando no estamos preparados para vivir en esa situación para vivir en esa circunstancia que será más complicado más difícil pasar de estar en la pobreza a estar en riqueza o de estar en riqueza a estar en pobreza el apóstol Pablo nos muestra un contraste entre dos extremos pobreza y riqueza escasez abundancia él nos presenta estos dos extremos y nos dice que está enseñado que está preparado para vivir en esos dos extremos vamos a estudiar entonces por qué es tan difícil vivir en estos extremos ya sea de pobreza o de riqueza veamos lo que escribió un personaje mencionado en la biblia que también tiene mucha sabiduría nos referimos a agur escribió en uno de los proverbios y nos vamos a trasladar a ese proverbios capítulo 30 versículo 7 al 9 qué es lo que pidió qué es lo que le pidió a dios proverbios 37 al 9 ubiquémonos por favor y tomemos nota dice así la palabra de dios dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera decir refiriéndose a la muerte física su vida en este mundo dice el 8 vanidad y palabra mentirosa aparta de mí es decir lo primero que pidió es integridad y luego la petición que nos ocupa dice no me des pobreza ni riqueza ni pobreza ni riqueza ahí están los dos extremos que estamos hablando en este momento manténme del pan necesario qué es lo que sucede cuando no estamos aprendidos o preparados para vivir en la pobreza o en la riqueza es mejor que nos caigamos en uno de esos dos estados eso es lo que está pidiendo aquí el proverbista dice el versículo 9 el versículo 9 da la razón por la cual él está haciendo esta petición que muchos de nosotros pudiéramos tener situaciones parecidas dice no sea que me sacie y te niegue el primer peligro es cuando tenemos todo cuando estamos saciados podemos caer en negar a Dios en creer que no lo necesitamos y diga quién es Jehová que diga que ni me acuerdo ni sé quién es que pierda la memoria y dice además o que siendo pobre urte es decir robe tome lo que no es mío y blasfeme el nombre de mi Dios que vitupere en el nombre de Cristo y ese cristiano ahora anda robando ladrón verdad ahí tenemos la petición del proverbista y los dos extremos que pueden llegar a ser peligrosos cuando no estamos preparados por eso es importante esta lección porque algunos podríamos decir bueno sencillo cuando estoy en la abundancia ahorro para cuando vengan la pobreza la escasez tener pero no siempre va a ser así puede ser de repente puede ser algo súbito que ocurra y nos quedemos sin nada o nos venga mucha riqueza cuál es el problema de la riqueza entonces dice que podemos llegar a negar a Dios a considerar que no lo necesitamos a no depender de él y también podríamos caer en la avaricia que es la avaricia la avaricia es acumular y acumular riqueza pero de forma egoísta sin compartir solamente para nosotros dice el apóstol Pablo que estaba enseñado en todo esto le escribe al joven Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 le escribe cuál es el peligro de la riqueza dice primera a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y es lo que queremos evitar nuestro señor Jesucristo nos dice que oremos y que velemos para que no caigamos en tentación caen en tentación y lazo y en muchas codicias solo cosas malas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición dice el versículo 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero ahí está el problema que iremos a enamorarnos del dinero y como caigamos en esa codicia necia en querer tener más y más y más y más de forma de medida dice el cual codiciando algunos es decir que algunos cayeron en eso se extraviaron de la fe ahí está la perdición extraviarse de la fe y fueron traspasados de muchos dolores tenemos varios ejemplos sobre esto por ejemplo el rico insensato qué pasó con el rico insensato dijo yo tengo ya demasiado tengo bastante lo voy a acumular esto está en lucas 12 19 al 21 lucas 12 19 al 21 está el ejemplo del rico insensato dice y diré a mi alma alma muchos bienes tienes se refiere al alma a la parte espiritual muchos bienes tienes guardado para muchos años porque esa no es la solución únicamente nosotros podríamos acumular mucho dinero dice para muchos años repósate come bebe regocíjate pero qué dice el versículo 20 de lucas 12 pero dios dios mismo pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será hay personas que pasan toda la vida acumulando riqueza pero ni la disfrutan ni comparten ni comparten y de repente tienen que partir de este mundo y toda esa riqueza todas esas propiedades ni se dan cuenta a quién le quedan quien la disfruta dice el 21 así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con dios ahí está el problema tesoro para sí pero para con dios no hay riqueza no se acumulan riquezas en la parte espiritual pero también el apóstol pablo que estaba enseñado y aprendido en todo esto de la abundancia y la escasez también da el consejo divino cómo debería actuar una persona que tiene abundancia que está viviendo en la abundancia y también le escribe al joven timoteo en primera timoteo siempre versículos capítulo 6 versículo 17 al 19 hermanos y hermanas primera timoteo 6 17 al 19 cuál es el consejo cómo debe de vivir una persona que está en abundancia un cristiano que está en abundancia dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos primero que porque tienen dinero se crean más que los demás ni pongan la esperanza en las riquezas segundo consejo no pongan la esperanza en las riquezas porque porque dice las cuales son inciertas aparecen y desaparecen en cualquier momento sino en el Dios vivo en el Dios vivo tiene que poner su esperanza no en la riqueza no como rico insensato que creía que teniendo riqueza ya su alma estaba salva dice el Dios vivo que nos da todas las cosas oiga bien todas las cosas en abundancia para que las disfrutéis para que las disfrute no para tener guardado ahí tiene un montón de dinero tiene un montón de propiedades etcétera y no las disfruta mucha gente pasa así también tiene un vehículo nuevo y lo quiere sacar para que no se le gaste no hay que disfrutarlo dice además que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que es lo porvenir para la vida eterna ahí hay que atesorar para el cielo crear tesoros para el cielo que eche en mano de la vida eterna esos son los consejos para alguien que está en abundancia debe tener la capacidad de desprenderse alguien que está en abundancia de desprenderse no sea que le ocurra también lo del joven rico que le preguntó a nuestro señor jesucristo que debía hacer para ganar la vida eterna en lucas capítulo 18 versículos 18 al 23 está este encuentro del joven rico con jesús vamos a leer solamente el 22 y 23 de lucas 18 dice jesús oyendo esto le dijo él decía que ya lo había guardado todos los mandamientos desde su juventud es decir él consideraba que ya había hecho mérito para obtener la vida eterna jesús oyendo esto le dijo te falta una cosa una cosa te falta vende todo lo que tienes y dalo a quien a los pobres porque los pobres no le pueden regresar ese favor y tendrás tesoro en el cielo eso es lo que le ofrece el señor tesoro en el cielo y ven sígueme pero qué ocurrió hay que tener capacidad de desprendimiento qué ocurrió con este con esta persona rica dice entonces él oyendo esto se puso triste porque era muy rico era muy rico no quería desprenderse de todo eso dice dáselo a los pobres así hay muchas cosas que debemos de dejar nosotros para poder estar livianos sin nada que nos octaculice seguir a nuestro señor esos son los problemas del extremo de riqueza y ahí están los consejos que es lo que debemos de aprender ahora vamos a la pobreza la extrema necesidad si estamos en desempleo si no tenemos ni que comer puede ocasionar actos ilícitos para obtener dinero puede ser que comencemos a desesperarnos puede ser que ya nos dediquemos a negocios no apropiados sobre todo si antes teníamos riqueza si antes teníamos comodidades y caemos en la pobreza no nos adaptamos a esas nuevas circunstancias de nuestras vidas nos cuesta queremos seguir viviendo igual que estábamos antes ahora cuál es la solución entonces cuál es la solución a esto veamos el mismo proverbista nos enseña en proverbios 30 que ya lo leímos proverbios 30 versículo 8 dice manténme del pan necesario manténme del pan necesario dame lo necesario para vivir eso eso fue lo que le pidió estar contento con cualquier situación esa es la solución también eso es lo que debemos de aprender esto se confirma siempre el apóstol Pablo que ya estaba enseñado en esto insiste y le escribe al joven Timoteo el apóstol Pablo ahora en primera carta a Timoteo capítulo 6 siempre los versículos 6 al 8 recordemos que partimos de Filipenses 4 12 donde Pablo expresa inspirado por el Espíritu Santo que está enseñado para vivir en la abundancia y en la escasez y sabiendo esto también él escribe al joven Timoteo y dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo ahí está la causa porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar nuevamente nada hemos traído a este mundo y sin duda es decir algo cierto una verdad y sin duda nada podremos sacar así que dice la escritura en el versículo 8 de 1 Timoteo 6 así que teniendo en cuenta eso que nada trajimos y que nada podremos sacar teniendo sustento y abrigo estemos contentos teniendo sustento y abrigo estemos contentos si nosotros entendemos esto si lo aplicamos en nuestras vidas teniendo sustento y abrigo teniendo que ponernos que comer ya deberíamos de estar agradecidos contentos con Dios y esto no significa que el cristiano sea conformista de ninguna manera pero si por las circunstancias eso es lo que tenemos debemos estar contentos como lo dice siempre en este punto hebreos capítulo 13 versículo 5 hebreos 13 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia ya vimos que la avaricia es un problema que más contentos con lo que tenéis ahora contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo quien dijo porque él dijo dice la palabra señor no te desampararé ni te dejaré contentos con lo que tienes ahora quien demostró más capacidad de desprendimiento el joven rico o la viuda cuando ofrendó la viuda dice que dio todo lo que tenía como ofrenda el joven rico Jesús le ofreció tesoros en el cielo y él se puso triste se puso triste pero de quien vamos a aprender a vivir en la abundancia o a vivir en la escasez de quien aprendió Pablo Pablo expresó que él podía vivir en la abundancia y en la escasez que estaba preparado por todo y en todo pero de quien aprendió él vamos siempre a la escritura vamos a leer ahora filipenses 4 11 primero filipenses 4 11 por favor dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme eso es lo importante aprender a contentarnos he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación es decir una capacidad de adaptación a las circunstancias si estoy pobre vivo como pobre si estoy con riqueza vivo con riqueza pero atendiendo los consejos divinos compartiendo compartiendo la viuda por ser pobre no dejó de ofrendar con generosidad entonces pareciera ser que es más fácil adaptarse a ser pobre que a ser rico hay muchos peligros cuando uno es rico puede olvidarse de Dios se puede negar a Dios pero dice Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación pero de quien aprendió él vamos a ver de quien aprendió él vamos a Hechos capítulo 9 versículo 16 hermanos Hechos 9 16 de quien aprendió dice porque yo le mostraré Jesús le está hablando al apóstol Pablo porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y todo lo que padeció el apóstol Pablo a través de las pruebas las pruebas son otro elemento importante para que aprendamos a vivir o en la abundancia o en la escasez todo lo que el apóstol Pablo padeció está descrito en segunda a los corintios 11 22 al 33 y lo puede leer después usted en su casita segunda a los corintios 11 22 al 33 pero vamos a leer nosotros los filipenses 3 7 y 8 filipenses 3 7 y 8 dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia la he estimado como pérdida por qué por amor por amor de Cristo dice el apóstol Pablo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Pablo estaba preparado para adaptarse él pasó de ser perseguidor a ser perseguido él pasó de tener un lugar preponderante a ser alguien perseguido y menospreciado acusado latigado querían matarle por eso es que Pablo aprendió porque nuestro Señor Jesucristo dijo le voy a mostrar cuánto debe padecer entonces de quién debemos de aprender de quién debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo aprendemos a vivir en la abundancia y o en la escasez cuando nos enfrentamos y superamos las pruebas veamos lo que dice Santiago 2 4 Santiago 1 2 al 4 Santiago 1 2 al 4 hermanos míos tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia para poder vivir en la abundancia o en la escasez debemos de adquirir la paciencia eso nos enseña a saber esperar dice paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que sea perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna qué fue lo que expresó Job cuando él pasó de ser alguien rico alguien que tenía muchas propiedades su familia numerosa y lo perdió todo Job 1 21 él dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito nada traemos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar eso es lo que dice la escritura así que debemos de aprender número uno a adaptarnos a las circunstancias a acomodarnos a estar contentos con lo que tenemos en cada momento debemos de gozarnos en las pruebas vencer las pruebas para adquirir la paciencia cada vez que nos enfrentemos a las pruebas debemos de aprender a ser vencedores de las preocupaciones y ocuparnos más bien en los asuntos y algo muy importante nuestro señor jesucristo le dijo al joven rico y tendrás tesoros en el cielo qué significa esto significa que debemos de poner la mirada en las cosas que no se ven en las cosas del cielo en las cosas eternas no en las cosas materiales en las cosas pasajeras en lo que no es duradero esto es lo que expresa la escritura también en segunda los corintios capítulo 4 versículo 18 hermanos dice no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas son eternas finalmente amados hermanos y hermanas vamos a leer el proverbio 1515 proverbio 1515 enseñanza importante para que si aprendamos a vivir en la escasez y en la abundancia dice todos los días del afligido son difíciles todos los días del afligido son difíciles más el corazón contento tiene un banquete continuo debemos de aprender a contentarnos dice la escritura debemos de estar contentos con lo que tenemos hoy dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos así que amados hermanos y hermanas esperamos que toda esta enseñanza nos sirva sea útil para que aprendamos tenemos que experimentar esas situaciones muchas veces tenemos que experimentar esos extremos son pruebas que tenemos que pasar en algunos momentos de nuestras vidas pero una vez que hayamos vencido dice que recibiremos la corona el señor nos va a dar la salida y cuando nos da la salida vamos a salir fortalecidos y cada día vamos a poder vivir en este mundo ya sea en abundancia o en escasez que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a todos amados hermanos a continuación estaremos entonando un alabanza espiritual con nuestro hermano Jefferson Ruiz Munguilla antes de realizar la oración de adoración hermanos busquemos el himno número cuatrocientos treinta y siete hablar con Dios himno número cuatrocientos treinta y siete hablar con Dios cantemos si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Dios la resolverá orando medita en el Señor tus penas y dolor orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando amén muchas muchas gracias hermano Jefferson una vez más dice que bendita oración yo puedo hablar con Dios orando eso es lo que vamos a hacer en este momento cualquier necesidad en este caso vamos a leer la lista de nuestros hermanos enfermitos y ancianitos miembros miembros de la iglesia de Cristo en Ducualí Rosa Martínez Aydaluz 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 Royce Carlos Galo Alba Nubia Ruiz Ruiz Ivette García María Manzanares Eduardo Leiton Miriam Gómez Auxiliadora Peralta Marlene Galo Zulema Ruiz Guillermo Galindo Margarita Solórzano Aleida Guillén Johanna Vásquez Noel Sosa Luis Trejos Ricardo Madriz Rosalina Duarte Teresa Tamariz Santos Silva Marta Guzmán Guillermo Rodríguez Corina Ramos Antonia Gutiérrez Esperanza Urbina Maura Isabel Priseño Benjamín García Marta Fernández y Rosa Bravo todos ellos enfermitos vamos orando por ellos Rosa Rodríguez Delfa Machado Marta Ortega Petrolina León Luis Corea Marina Aguilar Marta Huerta Erlinda Fonseca Juanita Mejía Alejandra Gutiérrez Rufino Ramírez Vilma Montiel Josefina Figueroa Juanita López Selina Morales Nidia Corea Ofelia Orozco Juanita Pavón Rosario Espinosa Leonor Robleto Elda Sosa Xiomara Núñez Mercedes Montiel Aurora Pineda Carlos Urbina Roger Escobar María Grisanta Salgado Rosa Portán Ángela Portán Alfredo Vásquez Vilma Campos María José García Arturo Mercado Salvador Hernández Rolando Oviedo García Jairo García Rizzo Justina Pérez Ángela Torres Justo César González Estela Patterson Juan Ramón Sosa Marta Osorno Telma Mendoza Rita Valerio Verónica Morales Jorge Molina Samuel Arcia Dominga Gutiérrez Victoria Vanegas Silvio Morales Gloria Gutiérrez Fátima Sosa Reina Munguía José Reyes Vilma Rocha Teodora Lumbí Yelva Sosa Sonia Herrera Ana Gómez Mel Corea También estaremos orando por nuestro hermano Rodrigo Romero Que está acompañándonos hoy con un gran esfuerzo pero está enfermito Está afectadito con tos Así que estaremos incluyéndolo también en oración Oraremos también por hermanos de otras congregaciones Tenemos a nuestra hermana Marlene Cruz José Ramírez Marcia Contreras Nuestro hermano Tomás Hernández Dinoel Recinos Gema Ocon René Gutiérrez Luisa Mayorga Santos Ocon James Sánchez Carlos Muñoz Joel Martínez Claudia Espinosa Carmen Leiva Reina Mendoza Y Nubia Rosales Oraremos también por amigos De la iglesia Entre ellos Ernestina Castillo Delicada Socorro Almendares William Guerrero Delicado Lorena Rodríguez Delicada Elda Lira También delicada Paula Sevilla En recuperación Mayela Tellez Delicada Berta Collado Jonier Flores Natalia Jarkín Juan López Noel Pérez Rosales Eber Membreño Ahmed Booker Elmer Hurtado César López Del Valle Silvio Antonio Parrales Zamora También por un familiar de nuestra hermana Teresita Tamariz Estaremos orando Listado de niños afectados en su salud Ya tenemos 14 niños afectaditos de su salud Pablo Ramírez Rivas Sergio Andrés Barreto Delicado Noelia Sobrinita Elizabeth Ocon David Sarria Marcelo Silva y familia Olesia Acuña Briseño Afectadita también Sobrino de nuestro hermano Belvin Gabriel Ticay Eliel Calero Aguilar Elía Valverde Rivas Muy afectadito de salud Ya Oscar Ramírez Anthony Sánchez Nidia Sánchez Y Noemí Sánchez Por peticiones personales Estaremos orando Por la unidad de la iglesia La familia Los matrimonios Por la reactivación De los programas de la iglesia Por todas las hermanas Que están embarazadas Para que todo se desarrolle Con buena salud Para que continuemos firmes En amor Benevolencia Gozo Y diligencia Al servicio de Dios En medio de las pruebas También Por el desarrollo espiritual De los hermanos Recién bautizados Y restaurados Para que el evangelio Se siga difundiendo Y los corazones Se abran a Cristo Para que los paquetes De alimentos Para nuestros hermanos Se mantengan Y sea posible Apoyar a más hermanos Oración por nuestro país En este tiempo de elecciones Para que vivamos en paz Y piadosamente Amigosamente También Estaremos orando Por fortaleza espiritual Para los que han perdido Familiares Amigos Y miembros de la iglesia A causa de diferentes Enfermedades Dentro y fuera De nuestro país Por consuelo Para ellos Para que Dios De respuesta Conforme a su voluntad Ante las diferentes audiencias Anongados De nuestro país Por los jóvenes cristianos Para que Dios Les ayude A vencer las adversidades Y tentaciones Con su santa palabra Y se mantengan fieles Al servicio del Señor Todos esos jóvenes Que también Se están preparando En las universidades Por los que están Aplicando A trabajos O estableciendo Sus negocios Para el sostenimiento De sus familias Y que no afecten Los días de adoración Al Señor Tenemos acciones De gracias también La familia Ampie Da gracias a Dios Porque los hermanos Edwin Ampie Y Ordan Ampie Ya están de alta Por la misericordia Del Señor Gloria a Dios Que alegría Estamos gracias a Dios Que nuestra amiga Nubia Rosales También ya está Recuperada de salud Alabado sea Nuestro Dios Hermana Ana Gómez Está gracias a Dios Porque le ha permitido Recuperarse satisfactoriamente Y si es su voluntad Y si es su voluntad El viernes Dice Le quitarán Las férulas En su nariz Qué buena noticia Para nuestro hermano También tenemos La acción de gracias De nuestra hermana Elizabeth Soto Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Que Dios la bendiga siempre Y que le permita Tener la fortaleza Para seguirle Ayudando Y que siga sirviéndole A nuestro Dios Unámonos Amados hermanos Y hermanas En esta oración Te adosa Oremos Padre eterno Dios glorioso Y majestuoso Que estás en los cielos Y que también Habitas en nuestros corazones Por medio de tu Santo Espíritu A esta hora Nos acercamos Confiadamente A tu presencia Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Primeramente Padre celestial Para Suplicarte Que nos perdones Que perdones Nuestros pecados Reconocemos Padre Que ofendemos Tu santidad Con nuestra forma De actuar De pensar De hablar Queremos estar Dignos Delante de ti En este momento Padre bueno En que Nos unimos En esta oración En una sola mente En un solo sentir Nos ponemos De acuerdo Para pedirte Para suplicarte Que tengas Misericordia Para cada uno De nuestros hermanos Y hermanas Que están enfermos Que están Afectaditos En su salud Algunos por Enfermedades Crónicas Otros por Enfermedades Padre comunes Que están Muchos afectados De su garganta Con tos Que están Afectados Con gripe Muchos También afectados Padre Con este virus Del COVID-19 También tenemos Niños Que están Enfermos Padre Algunos Con enfermedades Crónicas Enfermedades Difíciles Para el hombre Pero que Para ti Nada Es imposible Confiamos Creemos En esto Padre Celestial Usted es Un Dios Poderoso Un Dios Misericordioso Un Dios De toda Consolación Y nos Humillamos Delante De usted En súplica En ruego En favor De nuestros Hermanos Hermanas En favor De nuestros Niños Por favor Padre Sea usted Con cada Uno Atendiéndolo En sus Enfermedades Ayudándole A recuperar Su buena Salud Fortaleciendo Su fe Padre En los momentos Difíciles De las Enfermedades Por favor Le pedimos Que bendiga Los medicamentos Padre Celestial Que se Aplican Nuestros Hermanos Que sean Efectivos Que traigan Alivio Pronto A sus Cuerpos Físicos Maltratados Por las Enfermedades Afectados Por las Enfermedades Que estés Tú ahí Con ellos Padre Celestial Ya sea Que estén En los Hospitales Que estén En sus Casas Que estén En una Clínica En el Lugar Donde Se Encuentren Padre Rogamos Que usted Le lleve Esa Fortaleza Que usted Le lleve Ese Consuelo Ese Alivio A cada Uno A nuestros Amigos También A nuestros Hermanos De otras Congregaciones Padre Bueno Que usted Sea propicio A cada Uno Que tenga Misericordia De cada Hermano Cada Hermana Cada Amigo Padre Celestial Usted Es nuestro Médico Por excelencia Para usted No hay Nada Imposible Dios Eterno Dios Todopoderoso Ponemos En tus Manos A todos Nuestros Hermanos Nuestras Hermanas Rogándote Que traigas Alivio Padre Conforme A tu Santísima Voluntad También Oramos Padre Celestial Pidiéndote Por todos Los programas De la Iglesia Que puedan Seguir Desarrollándose Que más Hermanos Se sumen Que Los hermanos No desmayen En su Formación Espiritual Que sigan Padre Entrenándose Espiritualmente Aquellos Que Por alguna Razón Por alguna Causa Han Desistido Que puedan Volver Padre Rogamos También Por fortaleza Espiritual Para todos Nuestros hermanos Recién Bautizados Para nuestros Hermanos Restaurados Que ellos Cada día Conforme a tu Palabra Padre Ellos puedan Adquirir Mayor Fortaleza Que puedan Estar Firmes En tu Reino Siempre Prosperando En lo Espiritual Creciendo En lo Espiritual Padre Celestial Ayúdanos También A nosotros A ser Buenos Ejemplos Para ellos A Intruirlos A enseñarles A ayudarles Padre En todo Lo Que sea Necesario Rogamos También Por nuestras Semanas Embarazadas Que tu Padre Las cuides Que todo Salga Bien Con sus Embarazos Con el Cuido Que tienen Padre De los Niños Que tienen En su Vientre Ayuda También Padre A todos Los que Están En Procesos Legales Ayúdanos A tener Mayor Benevolencia Generosidad Para que Los paquetes De alimentos Lleguen A más Y más Hermanos Ayúdanos Padre A difundir El Evangelio Nuestro Señor Jesucristo Pon Un corazón Dócil En las Personas Que escuchan La palabra Por favor Padre También Oramos Te pedimos Por Aquellos Hermanos Que están Pidiendo Empleo Que tu Se los Puedas Otordar Padre Los hermanos Que están Emprendiendo Negocios También Padre Que tu Les bendiga Y les Ayudes A que Puedan Estabilizarse En sus Negocios Cumplir Con los Compromisos Económicos Que han Adquirido Con los Que le Patrocina O financian Sus Negocios También Padre Oramos Porque Los Comicios Toda La situación Electoral Que se Llevará a cabo Nuestro País Se Lleva a cabo En paz Y que nos De sabiduría Que nos De prudencia Para saber Actuar Para saber Comportarnos En medio De esta Situación Por Favor Padre También Oramos Pidiéndote Por El Agradecimiento De todos Nuestros Hermanos Todos Los Que Has Mejorado De salud Padre Muchas Gracias Te damos Por Hermanos Que Han Recuperado De Cirugía Hermanos Que Han Recuperado Su Buena Salud Hermanos Que Tú Les Recuperado También De esta Enfermedad De COVID 19 Padre Por favor Te Suplicamos Que Siempre Les Ayudes A Completar Su Recuperación Y Te Damos Muchas Gracias Por Por Los Hermanos que Han estado de Cumpleaños Nuestra Hermana Elizabeth Soto Te Agradece Padre Grandemente Y nos Unimos A ese Agradecimiento A ese Gozo De que Tú Le has Dado Un Año Más De Vida Por favor Padre Celestial Oramos Por Fortaleza Para Toda la Iglesia Para Todo Tu Pueblo Para Que Siempre Continuemos Con Esa Buena Disposición De Adorarte De Glorificarte De Exaltar Tu Nombre De Seguir Señor Jesucristo Bendice A cada Hogar A cada Familia A cada Hermano Que Desde Sus Hogares Se Une A esta Adoración Por favor Padre Celestial Ponemos En Tu Mano A nuestros Jóvenes Para Que Tú Les Ayudes A Siempre Enfrentar Las Adversidades Las Tentaciones Con Tu Palabra Y Salir Victorioso A Los Jóvenes Que Están En Las Universidades Padre Que Puedan Salir Adelante En Sus Estudios Que Sigan Su Formación Profesional Padre Dale Sabiduría Dale Interponencia Todos Lo Ponemos En Tus Manos Padre Para Que Sea Conforme A Tu Santísima Voluntad Y Lo Hacemos En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre En El Nombre Santo Eterno Y Glorioso De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Ahora Hermanos Hermanas Entonaremos Dos Alabanzas Espirituales Con Nuestro Mano Alejandro Ruiz Munguilla Bendiciones A Todos Hermanos Vamos A Seguir Cantando Con Gozo A Nuestro Señor Con El Himno Número 69 Vamos A Buscar En Nuestros Hinarios El Himno 69 Que Se Titula Junto A La Cruz Himno 69 Junto A La Cruz Cantemos Junto A La Cruz Oh Jesús Murió Junto A La Cruz Oh Salud Perdí Ya Mis Maldades El Perdono A Su A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria Ya Mis Maldades El Perdono A Su Nombre Gloria Junto Junto La Cruz Donde Le Busque Juan Admirable Perdón Me Dio Ya Con Jesús Siempre Viviré A Su Nombre Gloria Gloria A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria Ya Mis Maldades El Perdono A Su Nombre Gloria Gloria Fuente Preciosa De Salvación Que Grande Gozo Yo Pude Hallar Al Encontrar En Jesús Perdón A Su Nombre Gloria Gloria A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria Ya Mis Maldades El Perdono A Su Nombre Gloria Tu Pecador Que Perdido Estás Hoy Esta Fuente Ven A Bus Paz Y Perdón Encontrar Podrás A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria A Su Nombre Gloria Ya Mis Maldades El Perdono A Su Nombre Gloria Gloria Y para Concluir hermanos Con estas Preciosas Alabanzas Busquemos Ahora El himno 342 La alabanza Número 342 Que se titula Yo vivo Señor 342 Yo vivo Señor Este himno Solo lo vamos A entonar Una vez Cantemos Yo vivo Señor Porque tú Vives Porque tú Vives Señor Es que yo Vivo Me das Consuelo Me das Abrigo Y en la Aflicción Mi Señor Estás Conmigo Soy Salvo Señor Pues me Salvaste Pues me Salvaste Señor Eternamente Yo voy Al cielo Voy A la Gloria Porque Señor Tú me Dices La Victoria Yo voy Al cielo Voy A la Gloria Porque Señor Tú me Dices La Victoria Amén Hermanos Que el Señor Nos guarde Y nos bendiga Siempre Muchas gracias Damos a nuestro hermano Alejandro Ruiz Munguilla Dice que El Señor Nos lleva De triunfo En triunfo En Cristo La victoria La tenemos En Cristo Aprendiendo De él Vamos A ser Victoriosos Vamos Entonces A finalizar Este hermoso Devocional Con palabras De oración Y para esto Invitamos A nuestro hermano Jairo Sequeira Que por favor Nos preside En la misma Adelante hermano Jairo Sequeira Muchas gracias Hermano Ruiz Inclinemos Nuestros rostros Amados hermanos Y oremos Santísimo Dios Padre eterno Que estás En esta altura Dios Unipotente Reciba La honra La gloria Y la alabanza Por todos Los siglos De los siglos Muchísimas Gracias Amado Padre Por el don De la vida Por esta hermosa Preciosa Oportunidad Que nos Concede En este día Señor En el cual Usted nos ha Guardado Usted nos ha Cuidado Y en este momento Muy especial Señor Hemos dedicado Aprovechando bien El tiempo Señor Hemos dedicado Una adoración Más Tributada Su santidad Primeramente Amado Padre Rogando Y suplicando El perdón De nuestros Pecados De nuestras Ofensas Somos débiles Y reconocemos Señor Que delante De tu divina Santidad Ofendemos A usted Señor Amado Dios Te rogamos Que todo En cuanto Hayamos Hecho En esta Hora En esta Adoración Tributada A usted Usted La haya Recibido Como un Lord Grato Tributada Señor Muy agradecidos Por esta Bella Y preciosa Instrucción Que hoy En esta Noche Señor Usted Nos ha Impartido Utilizando Siempre Buen Dios A tus Mensajeros Hombres Capaces Señor Que usted Les permite Intruirse Capacitarse Y hablar A tu Pueblo Para traernos Fortaleza Para traernos Conocimiento Buen Dios Que cada Uno De nosotros De tus Hijos Debemos De vivir Señor Conforme A tu Voluntad A estar Contentos Señor Mientras Tengamos Abrigo Y sustento Darle Gracias Señor En abundancia Y darle Gracias También En escasez Gracias Señor Porque hoy Tu pueblo Ha sido Edificado Ha sido Intruido En tu Palabra Y en tu Verdad Y sobre todo En estos momentos Tan difíciles Señor Que Atravesamos Como seres Humanos En estos Tiempos Difíciles Donde Donde Sabemos Padre Que la Economía De nuestro País Está Decaída Señor Y no Solo En nuestro País Sino A nivel Mundial Y sabemos Que Cada Uno De nuestros Hermanos Como dice Tu Palabra Señor Cada Uno De los Padecimientos Señor Se van Cumpliendo En cada Uno De nuestros Hermanos Y es Por ello Señor Que Rogamos Que Bendigas A tu Pueblo A la Iglesia De Cristo A nivel Nacional Y el Mundo Entero Para Que Usted Señor Siempre Nos Traiga Fortaleza A través De tu Palabra Y que Cada Uno De nosotros Siempre Estemos Capacitados Señor Así Como El Apóstol Señor Estuvo Entendido Señor A vivir Conforme A tu Palabra Que Así También Cada Uno De nosotros Tengamos Esa Capacidad De Entender Tus Razones Tus Mandamientos Y Estatutos Señor Y Confiando En usted Que El Vivir En Cristo Es Ganancia Y El Morir En Cristo También Es Ganancia Ayúdanos A estar Contentos Señor Y A Esforzarnos Día a Día A buscar De Tu Palabra Y De Tu Santidad Bendice Señor Al Conjunto De Hermanos Que Hoy Tuvimos El Privilegio De Estar Al Servicio De Usted Y De Su Pueblo Bendice También Cada Uno De Los Hogares Tanto A Nivel Nacional Como Internacional Muchísimas Gracias Buen Dios Damos Y A Través De Nuestro Rey De Nuestro Salvador Y Redentor Cristo Jesús Oramos Y Te Damos Las Gracias Amén Y Amén Muchas Gracias Hermanos Jairo Pues Hemos Finalizado Gracias A Nuestro Dios Y Tenemos Un Momento Para Abrir Nuestro Micrófono Y Saludarnos Para Escuchar Las Voces De Cada Uno A Ver Queremos Escucharnos Buenas Hermanas Dios Bendiga Bendiciones Hermana Vilma